Música Una atención focalizada es la que se está llevando a cabo en las clínicas unidas de Nueva León de Tamaulipas a las mujeres por ser el mes de la mujer, en el cual se están ofreciendo servicios gratuitos tales como exploración mamaria, mastografías, papanicolaos, consultas médicas y demás. Ante esto las autoridades de la Dirección de Salud Municipal piden a la población femenina acercarse para aprovechar estos servicios. Son acciones que nosotros le estamos dando más promoción por ser el mes de la mujer, estamos haciendo estas acciones de manera gratuita. Toda la atención médica ahorita de salud preventiva en la mujer, que es la exploración mamaria, las mastografías, el ultrasonido mamario, el papanicolaos, los medicamentos, la consulta, consulta dental, psicológica y nutricional para las mujeres es sin costo en este mes. Las mujeres por su parte agradecen estas atenciones, ya que estos chequeos en un particular son costosos. Sí, salen caros, sí, aquí pues sí, son gratis. Pues bien, porque pues ayuda a la gente más que ahorita lo necesitan. Aprovechar este tipo de campañas que están haciendo, si el gobierno se está preocupando por nosotros, pues también nosotros poner de nuestra parte y asistir, ¿verdad? Y aprovecharlas. Enfermedades de riesgo para las mujeres como el cáncer pueden prevenirse si se detectan a tiempo. Enfermedades que incapacitan, incluso que te llevan a la muerte. Por eso es bien importante las acciones preventivas. La atención del primer nivel, la atención médica, que es la que estamos ofreciendo en las clínicas, pues es lo que debe de hacerse para prevenir tantas cosas que a veces te llevan a un mal desenlace. El horario de las clínicas unes es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se encuentran dispersadas en diferentes colonias de la ciudad. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abiel Pérez Ibarra.